Y hablamos ahora de grupos defensores de los derechos de los haitianos en el país, quienes apoyan la petición del presidente Danilo Medina a la comunidad internacional para que se haga cargo de Haití, porque la República Dominicana también es un país pobre. Pero como nos cuenta Cornelia Mota, estos activistas entienden que el Estado Dominicano sí está obligado a buscar una solución humanitaria a los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en el país. Para el Movimiento Sociocultural para Trabajadores Haitianos Solucionar Problemas Sociales, Económicos y Políticos de Haití, se requiere de un plan global para ayudar a ese país. El problema haitiano es difícil. No podemos culpar solamente la gente internacional que no ha hecho nada. Hay voluntad política para que los pobres haitianos usan esos problemas. Entonces, siempre está peleando entre ellos. No se pone de acuerdo. Lo que sí le compete a la República Dominicana, según los defensores de los derechos haitianos, es buscar una solución a la supuesta deuda social que tiene el país con los hijos de inmigrantes ilegales que nacieron en territorio dominicano. El Estado Dominicano quiere venderle a la comunidad internacional que aquí se respetan los derechos humanos y eso es mentira, que aquí no hay desnacionalización y eso es mentira. Ahora mismo la República Dominicana se ha convertido en un estado de apatridia. A pesar de que faltan dos meses para que venza el plazo de inscripción en el Plan Nacional de Regularización, desde ya estos sectores auguran un fracaso de este proyecto. Los canieros, la gente que había venido por el contrato, yo creía que había que hacer un contrato especial. Había que ir categorizando. Si hay un país que su élite siempre ha estado atomizada con relación a un proyecto de nación, se llama Haití. Y es mejor prepararse para lo peor. Estos activistas consideran además que no será abortado el diálogo binacional tras la salida del canciller haitiano Pierre Dulli Brutus. No va a entopecer nada, nada, porque se va a poner otro que no va a hacer nada tampoco. En el marco de la Cumbre de las Américas, el presidente Danilo Medina planteó que a partir del 15 de junio, cuando vence el plazo para la regularización, el gobierno dominicano actuará con la prudencia y humanidad que le caracteriza. Estos defensores de los derechos de los haitianos entienden además que el Estado Dominicano está obligado a buscar una solución al tráfico de inmigrantes que se realiza a diario en la frontera dominico-haitiana. Cornelia Mota, NCDN.